Sí, 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 o sea, te sigues todo derecho, agarras la carretera de Cuernavaca, dice Cuernavaca, ¿sabes qué? Te voy a llamar en un segundo, ¿eh? Ah, y después de la pera, pégatela derecho, ¿sí? ¿Qué onda, brother? ¿Qué? Oye, ya, hoy nos vamos a llevar tranquilo. Oye, es que ¿cómo se te ocurre traer al pendejo de tu novia aquí a mi casa? ¡Hueva, güey! ¡Hueva tú! ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué eres? Cristóbal, Cristóbal Dolores. Bueno, mi amor, entiéndeme, entiéndeme, ¿me entiendes? ¿Alguien quiere chapó? Yo no quiero estar en su punto, ¿eh? Ya me he repetido haber invitado a la madre. Pues todo se puede si se quiere. Agarras la curva, sigues todo derecho y donde está le tengo 15 cuadros, la y media pasada. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Sabe por qué vino a trabajar hoy? ¡Ahora, te va! ¡Ahora, me va! ¡Ahora, me va! ¡No pasa nada! No, 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 no.